y welcome nomadas hoy hablamos de flexibilidad movilidad y inevitablemente de estiramiento digo inevitablemente porque vamos porque no es la única manera de lograr gran flexibilidad o movilidad pero bueno tocar creo que toca hablar si en cambio al revés solo destinar los estiramientos también sería un poco erróneo primero vamos a dividir un poco como conceptos y primero una aproximación conceptual luego un poquito de neuromecánica un poquito de neuromecánica y luego nos vamos a centrar más en los estiramientos sí pero creo que hay un debate absurdo con el tema de los estiramientos que es un debate solucionado en los años 90 pero bueno no no avancemos acontecimientos a sí decir que la flexibilidad se suele considerar una capacidad condicional básica y yo bueno así que me gusta que se considera como tal pero no me gusta mucho la clasificación de las capacidades condicionales como tal porque bueno se suele considerar fuerza velocidad resistencia y flexibilidad y bueno vale ok estamos organizando estas sesiones un poco esto si os habéis fijado hemos hecho fuerza partido por dos pero bueno hemos hecho fuerza hemos hecho resistencia también partida por dos sesiones vamos a hacer esta de flexibilidad flexibilidad movilidad de estiramientos seguramente luego haremos una de velocidad de agilidad de aceleración cambios de dirección y luego hay que empezar a hablar también de valoración si el tema de valoración no le he querido añadir o sea la vamos a comentar pero sólo muy por encima así pues bueno el primer concepto es este de flexibilidad ay vaya no tengo ninguna goma por aquí sí bueno no es la mejor goma pero de algún modo flexibilidad es esto y elasticidad es esto a qué me refiero flexibilidad es ir en las ciudades van volver si es una propiedad mecánica una propiedad física aunque es que de recuperar la forma inicial después de una deformación eso sería un resumen muy 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 pero que muy resumido pero pero que es así o sea si tú estás hablando de la capacidad de lograr un rango de recorrido un recorrido amplios hablando de flexibilidad luego veremos si es flexibilidad todo es movilidad que es la otra gran duda no pero de esas dos palabras si sólo existen estas dos palabras flexibilidad y elasticidad pues el lograr un rango amplio es flexibilidad y aquella propiedad de los tejidos que point que me hace volver no es una vuelta voluntaria sino que es una vuelta point mecánica eso sería elasticidad lo cual muchas veces se cometen errores y se dice a es que fulanito es muy elástico y dices creo que precisamente lo que estás diciendo es que es muy flexible pero pero no tengo muy claro si se es muy elástico de hecho un un material muy elástico suele ser muy rígido si suele tener mucho stiffness que se llama en inglés y en deporte también se llama stiffness pero como puede ser que me estás diciendo que algo rígido es muy elástico pues si una goma muy muy rígida cuando vuelve a automáticamente a su posición inicial es eso es eso rigidez esos stiffness si está muy relacionado con ese concepto elástico flexible en cambio implica pues ser poco rígido o sea que en realidad la flexibilidad de esta ciudad de ser un poco peleadas el poder ir si yo tengo unas resistencias mecánicas en la articulación músculos piel etcétera que son muy elásticas pero muy rígidas lo cual cuando suelte cuando deja de hacer fuerza va a volver a su estado inicial pues esto se me está dificultando a llegar si son resistencias de tu propio de stiffness de rigidez ya sea de piel articulación músculos quien sea si no 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 vamos ahora a discutirlos esto implica antes de ir a buscar la diferencia entre flexibilidad y movilidad he insistido que quería matizar el tema de este de elasticidad eso implica hablar un poco de propiedades mecánicas así que usted que para los tíos estás hablando de física bueno es un poco lo que hay tradicionalmente se nos ha explicado que los materiales tienen propiedades elásticas y propiedades plásticas y una propia y generalmente hay una región elástica y luego de una región plástica elástico como he dicho antes significa que vuelve a su estado inicial a su forma inicial y plástico significa que no vuelve a su forma inicial si el ejemplo clásico sería una goma elástica o muelle y la plastilina si la plastilina tú cuando la de formas estoy buscando no tengo nada que se parezca a las líneas por ahí cuando tú la de forma se queda deformada no vuelve a su estado inicial y tradicionalmente se nos explicó pues bueno pues qué que un material si tú lo de formas más allá de un límite pierde esa propiedad elástica y se vuelve plástico se vuelve más o menos plástico porque hay una región que sí que vuelve un poco pero no del todo y luego bueno pues si tú lo sigues deformando al final lo vas a romper lo vas a partir por la mitad o lo que sea así hay un punto de fracturas está estar resistencia a ser más es la rigidez esta resistencia a ser deformado es la rigidez y está relacionada con el módulo y aún y ya en la tenacidad ya para matarlo es la capacidad de absorber energía así que sería como el área si todo este área es la tenacidad y está pendiente es la rigidez física que nos interesa a nosotros nos interesa otro concepto que es el concepto visco elástico porque nos interesa ese concepto porque aunque a más o menos y casi todas nuestras estructuras son visco elásticas sí que por ejemplo solemos considerar el tendón como muy elástico aunque técnicamente es visco elástico pero dentro de lo que tenemos nosotros pues es tiende mucho a un comportamiento más elástico pero para que por ejemplo él el aparato contrátil el vientre muscular si el músculo como tal quitando facia quitando tendón y quitando por ejemplo bueno donde se articula si la miocina con la actina esos puentes son muy elásticos también si tú quitas todo eso con el bistec un bistec se quitaba quita la facia y todo o sea se te queda solo con el rojo del bistec un bistec es muy visco elástico qué significa visco elástico visco las dos significa que bueno pues que es parcialmente elástico sí por así decirlo o sea que vuelve a su estado inicial pero tarda más tiempo no vuelve del todo a veces y la curva es diferente si tanto la ida bueno hay muchos comportamientos visco elástico sé pero no realmente eso lo más importante es que la vuelta tiene una histéresis muy marcada esta curva en panzeo de aquí se llama histéresis que es la el delay el retardo que hay en la vuelta a su estado inicial pues un material visco elástico tiene bastante histéresis bastante de ley si tú coges por decir un bistec que estamos hablando antes no le quitas la facia así le quito la piel lo que recubre y todo y dejas solo lo rojo y lo hechas ahí bueno y lo hechas vas a ver que poco a poco va volviendo a su forma inicial si tú lo extiendes un poquito vas a ver que poco a poco va volviendo esa forma inicial ese poco a poco se vuelve pero poco a poco a otro material visco elástico bueno aparte de los colchones sí que es la típica broma el colchón tiene memoria bueno tiene memoria porque sí porque tarda en recuperar su forma por lo tanto tiene memoria otro material bueno yo de pequeño jugaba con algo le llamamos bland y blue ahora creo que son pedorretas o algo así se llaman que venden en los bazares que es una como un moco con una sustancia muy visco la viscosa iba a decir muy visco elástica que tú bueno que si le haces así hace ruido como un pedorrete vale hace pero si tú las tiras se va deformando y luego va volviendo a su forma inicial ese es un comportamiento visco elástico del libro porque digo esto porque allí se ve muy claro el tema de que hay otro componente importantísimo en la visco elasticidad que es la velocidad hasta la que se deforma un material elástico puro una goma pura perfecta le da igual a qué velocidad tú la deforma si no afecta para nada toda la de forma es lento ella vuelve igual a su forma inicial toda de forma rápido ella vuelve igual a su forma inicial no afecta la vuelta a la velocidad de la ida si no no afecta para nada un material visco elástico si material visco elástico si tú coges ese blando y blue pero si vas poco a poco veis que se formaba muchísimo 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 al final se rompía sí pero si tú lo de forma más rápido se rompía muy pronto pues con el músculo sucede lo mismo el bistec la carne si tú la de formas lentamente se va dando si tú la de forma rápidamente es más fácil que se rompa ese es uno de los motivos porque muchos más de los cuales bueno pues las lesiones ocurren a velocidades elevadas y hay más motivos porque luego aquí hay un tema neuromuscular así que provoca una contracción que luego es explicar el porqué y además se sumaría a ello pero ya el propio tejido no tolera bien las altas velocidades y la otra cosa que también afecta al tema visco elástico es la temperatura del material la temperatura del material si 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 el material está más caliente se deforma mejor que si está frío lo cual otra vez de las importancias de calentar si calentamos el músculo porque el músculo sí que le afecta su capacidad de formarse le afecta a la temperatura lo cual bueno pues es otro de los motivos pero debemos saber qué bueno pues que hablamos de la propiedad elástica las clases deberíamos hablar quizá de propiedades visco elásticas pero sí que bueno para resumir no hablamos de flexibilidad y elasticidad si hay flexibilidad y point elasticidad si la que la capacidad de volver de momento hasta ahí más cositas que tenemos que ver que se ha hablado no movilidad no el término de movilidad no flexibilidad versus movilidad movilidad versus rom movilidad versus amplitud de movimiento rom es range of movement si el rango de movimiento amplitud de movimiento hay quien diferencia eso hay que no diferencia esto si es ese lear fino y al final también lo simplificó un poco porque es hilar un poco fino así a la brava rango de movimiento podría ser flexibilidad si es el rango que tú puedes llegar si por el motivo que sea activo o pasivo etcétera inmovilidad suele llevar un concepto activo sí que luego al final discutiremos que es activo y que no es activo sí pero movilidad suele suele haber un componente activo también otra distinción que quieren hacer insisto quieren hacer porque al final es hilar muy fino distinguir según que pero bueno está bien es el consenso que hay es que rom rango de movimiento suele ser más de una articulación articulación por articulación si esta articulación de un rango de momento de lo que sea 180 grados lo que sea una amplitud de momento de tantos grados inmovilidad suele ser algo más global no tanto de una articulación sino más entendido como una capacidad y como aquello que decíamos antes de flexibilidad como capacidad por eso se está cambiando un poco el concepto de la capacidad de las cuatro capacidades condicionales pues la capacidad de flexibilidad mucha gente la está cambiando hacia movilidad porque es activa y global si es algo que bueno pues que parece más interesante pero para muchos en lo global es la flexibilidad es hilar fino de la misma era que está echado no es que esté mal está echado porque bueno hay quien lo vea si hay quien lo ve es un término bastante nuevo para mí tengo que reconocer que hay quien habla de rom muscular y rom articular entiendo que se refieren a hasta donde realmente llega la articulación y hasta donde gracias al músculo puede llegar si es un concepto para mí bueno no había escuchado hasta este año pero la verdad es que se está empezando a escuchar yo soy bastante crítico con estas cosas y siempre digo que el fitness está constantemente cada tres cuatro años cambiando el nombre a las mismas cosas para para generar expertos pero sí que hay un concepto aquí enmascarado que sí que tenemos que tratar sí o sí llamémoslo como le llamemos que es el tema pasivo-activo sí que le queremos llamar rom a lo pasivo y movilidad a lo activo llamémosle así que le debemos que llamar rom activo muscular al activo y rom articular al pasivo llamémoslo así me importa un comino me da igual de verdad me da igual lo que me importa es entender qué que una cosa es que yo llegué hasta aquí sí de manera activa de hecho están está trabajando los antagonistas y luego hablaremos de que es activo aquí es un activo del antagonista está estirando el petróleo por así decirlo pero quien está llevando esta mano hacia atrás son los músculos están detrás los antagonistas pero si tú me coges la mano y tiras verás que llegas mucho más y si yo me cojo un tope y giro llevo más por lo tanto hay como hay como de rango no hay como no hay dos rangos de movimiento hay un rango de momento real máximo al que puedes llegar que sería el pasivo si es con todas las ayudas externas y un rango en el cual tú d por gracias a tú movilidad si a tu capacidad activa de generar movimiento puedes llegar o no lo veremos que hay trampitas para llegar aquí por una cosa es hacer así y la otra es hacer así y yo llego mucho más lejos cuando lanzó el brazo si estoy actuando en la zona diferencial que hay entre las dos entre estas dos que mucha gente le llama zona muerta y zona muerta de la flexibilidad o zona muerta del músculo incluso le llaman a la articulación que es donde a donde acabó tu capacidad activa y controlada y empieza tu capacidad paseo o sea tu rango pasivo pues de manera activa lanzada tú puedes llegar al ron pasivo sí pero es porque has hecho un lanzamiento si no eres tú que neuromuscular mente logras generar contracción allí si me refiero a que no es activo porque allí tú no estás generando contracción eso es importante si este primer punto es es bastante importante porque bueno pues porque entre comillas hasta aquí si son estiramientos suaves y hasta aquí son más eventos ya vale forzados ya no suaves pero pero todo lo que tú muevas hasta aquí es un estiramiento muy suave porque realmente no compromete o sea no estás jugando más allá de tu capacidad activa pero cuando ya estás llegando así allí donde ahora tengo que lanzar el brazo para llegar ya es un excedente más forzados y porque ya estás llegando a tu zona pasivo perdón bebo agua a partir de aquí de que depende voy a ser muy breve porque he copiado unos apuntes que tenía desde hace años porque quiero un poco más que nada para tenerlo aquí sí de que depende como os decía voy a abreviar ya lo pongo sí desde el 80 y pico hasta el 2000 vale nos van hablando de de que depende esta flexibilidad hay una segunda diapositiva que son matices luego vamos a discutir sobre esto pero a priori que nos dicen no lo voy a leer ya sabéis que como siempre luego en youtube y en discord si tenéis los enlaces en el chat vais a tener esta presentación por tanto no me entretengo a leer pero bueno de que depende de la arquitectura de la estructura de la forma de las cosas y si una articulación de una forma determinada pues permite unos momentos determinados y si tuviese otra forma permitiría otros movimientos y el hombro porque gracias a su forma permite todos los movimientos y en cambio pues un codo permite lo que permite si un dedo permite lo que permite luego relacionado con estos choques óseos pues claro pues si yo tengo un olecranon sí una cabeza que realmente choca pues el codo no puede esperar y para extenderse mucho hay un poquito de presencia pero no hay una gran hiperextensión porque hay un choque óseo real si un choque óseo real por ejemplo en la rodilla que prácticamente no hay ese tope si es diferente el tope el tope de la rodilla es diferente si por eso vemos accidentes en prensa sigue la rodilla se va para atrás y en cambio en codo pues realmente tiene que haber o una disloca o sea tiene que haber algo fuerte para que el codo ceda para atrás porque o se rompe el olecranon o el codo sale absolutamente de sitio cual los choques óseos pues también limitan la felicidad o sea no no es que no puedo más ya es que no vas a poder más por en choque óseo ahí no déjate hostias eso lo comentamos más adelante pero lo he marcado en rojo porque para mí es súper importante son los procesos neuromusculares sí que controlan la tensión muscular esa es la madre del cordero sí de hecho quería llegar aquí sí y ya pero bueno ya como lo hablamos más adelante voy pasando pero si el tema neuromuscular va a ser súper importante el nivel de tensión sí de pues de el músculo de otros músculos o de la cápsula articular o de la piel sigo de los ligamentos o de lo que sea pues pues el stiffness de que hay así si hay demasiada tensión generalmente provocada todo lo que es muscular va a ser por procesos neuromusculares pero bueno es que la propia cápsula también también es rígida sí o también rígida también tiene también de un tono la piel también te limita a ciertos movimientos sí pues todo eso te va a limitar la flexibilidad las propias masas musculares pues no me estoy refiriendo a que tener más masa muscular resta flexibilidad de hecho es un poco al contrario si pensad que cuanto más bistec más capacidad de deformar el biscuit dado el bistec si un bistec pequeño pues no tiene capacidad de deformarse pero por otro lado si yo tengo un bíceps así y tengo un antebrazo asá es imposible que se junten si el bíceps con el antebrazo porque chocan si las masas musculares chocan y que dice muscular dice otro tipo de masa sé si yo tengo una barriga de así y tengo unos muslos muy grandes pues es imposible que yo me toque con la nariz en en la rodilla así porque mi barriga choca con el muslo sino no tiene más y eso a veces se nos olvida si tú tienes un pecho muy grande pues es imposible que puedas hacer según que guía y luego también rojo porque la otra no el dolor el umbral de dolor sí por qué en el fondo donde tú llegas estaba muy regulado por el dolor sí por el dolor que bueno pues este nervioso dice que no vaya tan lejos y te y te aplica dolor lo cual esta sensación entre la molestia y el dolor pues está ahí la clave no hay gente que una molestia le genera muchísima alarma y ya dice no no puedo llegar y en cambio gente que gestiona mejor no es que toleren que sepan sufrir sino que entiende que eso solo es molestia y por tanto puede llegar un poco más lejos porque entre la molestia y el dolor sí 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 la molestia está aquí y el dolor está aquí y la lesión está aquí pues bueno de la molestia al dolor hay margen sí a partir del dolor estás en peligro porque no sabes la siguiente señal de alarma es la lesión sí pero bueno pero el tema del dolor pues también está ahí me quedo solo con cifre hosansky a un libro de referencia 2000 súper entrenamiento si compradlo o no compradlo no si está en el disco buscadlo en el disco porque está está lo tengo no tenéis en la marca en rojo una de ellas sí pero dice no hay que matizar estos siete puntos sí ejercicio historial de entrenamiento eso va a ser mucho más importante de lo que marca incluso aquí sí es obvio no pues que si tú has trabajado mucho seguramente tendrás más más flexibilidad que alguien que no ha trabajado y que la ha ido perdiendo porque como marca el segundo punto la flexibilidad es involutiva de pequeños tenemos mucha más flexibilidad que de mayores porque la vamos como perdiendo vamos perdiendo por muchos motivos que luego hablaré de vale pero uno sí que son tisulares del tejido si perdemos agua etcétera sin lo cual sí que hay unos motivos tisulares de tejido que marcan que la flexibilidad se va a ir perdiendo con la edad pero hay otros motivos que van apareciendo con la edad que tienen mucho que ver con qué es lo que has hecho tú en tu vida planta que no riegas planta que se muere si tú no trabajas todo el rango de recorrido eso se convierte en un rango de recorrido que tu sistema nervioso no te deja llegar así que no te deja que no te quiere dejar de llegar ya sexo a priori las mujeres tienen más flexibilidad que los hombres temperatura hemos hecho antes que un material viscolástico con más temperatura pues es más más viscolásticos y por tanto es más deformable tipo de articulación ya lo hemos visto antes pues la propia arquitectura y la articulación pues va a permitir más o menos si movilidad a tipo de movimiento pues dentro de una misma articulación pues no tenemos la misma movilidad en flexión en extensión que rotación etcétera etcétera y eso es por culpa del quinto ya no se puede ser un sexto punto pues realmente es el quinto y 7 el agente que provoca el movimiento o la deformación vaya pues lo que estábamos diciendo ahora de si yo intento ir tengo una movilidad si yo lanzo tengo otra si yo lanzo muy bruscamente tendré otra y si alguien me coge y me tortura así pues me va a poner el hombro al otro lado pues en la gente que queda esta deformación pues también es flagrante en que en que facilidad es que no llego está seguro que no llegas te voy a apretar yo y ya verás que llegas si a costa de molestia barra dolor barra lo que sea luego hablaremos de metodología del entrenamiento de la flexibilidad diferenciada de otros tipos de estiramiento a partir de aquí lo que he marcado en rojo es porque la felicidad está regulada por el control motor y eso es muy importante entender si eso es muy importante entender porque la gente se cree que la flexibilidad es un tema tisular y no es verdad algo hay como ya hemos visto no pero 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 es que incluso tisularmente el tono de el tono está está regulado por otro motor punto pelotas y ya está en el fondo tu sistema nervioso no es gilipollas sí y le has demostrado repetidas veces que no puede fiarse de ti y por eso te quita flexibilidad y es así o sea es es un el típico profe castigador sí que te castiga pues tu sistema nervioso es aquel profe castigador sí entonces cada vez que tú te has hecho daño cada vez que tú te has lesionado tu sistema nervioso dice a ver tío si cuando haces asá te lesionas no hagas asá pero tú sigues intentando hacer asá pues si él coge y dice pues mira no te voy a dejar ir para allá y te voy a aplicar dolor o te voy a aumentar el tono o lo que sea y eso es lo que se nos estoy nervioso y el sistema nervioso hace que como le vamos enseñando que no somos muy listos que nos ponemos en problemas que que hacemos el cafre que sin entrenar queremos hacer un sprint y no sé qué que sin estar muy muy entrenados queremos hacer cambios dirección explosivos y queremos hacer cosas que no estamos preparados para ellos pues tu sistema nervioso coge dice mira como como tú eres un cafre pues yo no voy a dejarte hacer el cafre y una te restringo el movimiento te restringo el movimiento y dos te doy una señal de alarma que se llama dolor y por eso es el motivo principal por el cual vamos perdiendo flexibilidad a lo largo de la vida tisularmente también he dicho antes que perdemos agua y hay una serie de cambios con la edad pero uno muy 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 importante es la experiencia si tu experiencia dice pues que cada vez que si haces esto te lesionas pues no te voy a dejar hacer esto si eso es como cuando tú vas con el coche y tienes un accidente en una curva concreta las próximas veces que vayas por esa curva es muy probable que sin darte cuenta vayas un poco más lento pues ese sistema de seguridad es tu sistema nervioso él te aplica te restringe para que tú no te hagas daño y ya lo cual gente que ha trabajado bien la movilidad sí que tiene que tiene una capacidad de generar tensión en todo el recorrido mantiene a lo largo de la vida muchísima mejor flexibilidad porque porque su tema nervioso no se pone nervioso nervioso me refiero ahora a histérico si tú eres capaz y le demuestras a tu sistema nervioso que eres capaz de tener control motor control muscular control de la contracción en todo el recorrido tu sistema nervioso se tranquiliza y te recortar el recorrido no vaya a ser que te lesiones porque no sé qué no sé cuántos pero no has llegado nunca a hacer fuerza en rangos articulares llámale forzados llámale alejados llámale en estiramiento si tú ahí no 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 has generado fuerza contractiles y control motor porque has dependido siempre de tus estructuras elásticas o lo que sea o simplemente no has llegado allí porque alguien te dijo que hay que hacer repeticiones parciales y recortar el recorrido no vaya a ser que te lesiones pues tu sistema nervioso cuando te acercas esos rangos no le gusta y no te deja ir no te deja ir restringiendo del movimiento aumentando el tono muscular y no te deja ir dándote una señal de alarma de no vayas para allá y te aplica dolor a partir de aquí tenemos que hablar un momentito muy muy poco de neuromecánica sí es un poco la madre en el cordero creo que es esto que esto habrá que comentarlo varias veces pero bueno en el paquete músculo tendón tenemos varios sensores he resumido dos son los dos más importantes sí que regulan la tensión muscular sí la propia excepción sí entre otras cosas sí es más pero es más famoso este son el uso muscular hoy perdón aquí el uso muscular que es este este como aspirar no hay unas fibras voy el uso muscular es una fibra bueno una no son unas fibras que están en el músculo que son fibras que se le llama no contractil lo de no contractil es parcialmente falso porque en las puntitas son un poquito contractiles pero bueno a priori su misión no es contraer sino que su misión es calibrar la tensión el estiramiento y lo calibran por literalmente como un muelle si es tiene una forma de muelle y cuanto más se estira este muelle más dice que me estoy tirando y da una señal y luego pasan cosas en base a esta señal órganos tendinosos de golgi los órganos tendinosos de golgi pues están en el tendón sí sí el tendón en la unión mío tendinosa muchas veces pero bueno en el tendón tiene esta forma si lo veis aquí pues como como una garrapata si está ahí cogido en el tendón y también perciben tensiones perciben si ahí está habiendo tensión o no está habiendo tensión y también nos dan información y generan unas órdenes que ordenando se pueden generar voy a poner aquí el típico ejemplo aquí aquí hay dos reflejos en uno y en la otra diapositiva también hay dos reflexión uno realmente me importa ese de aquí sí pero bueno así también explico esto pero bueno esto se da por culpa de este este participa mucho menos que este en este caso imagínate hay una atracción brusca bueno es el típico ejemplo del así que te golpean con un martillito en el tendón qué es lo que pasa que hay un estiramiento brusco en el tendón en el tendón y el músculo si el tendón se estira bruscamente porque todo el darle un golpe hace point pero bueno si tú caes una caída salto una carrera si algo que haya un estiramiento brusco hace que ese muelle ese tensor que era el uso muscular de la alarma porque hostia me he estirado muy 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 fuerte muy de golpe sí pues manda una orden ahora da igual si lo que pasa realmente en euro mecánica mente pero manda una orden y la orden que vuelve de vuelta es una contracción muscular no de este uso muscular sino del músculo entero si las motor neuronas alfa son las encargadas de la contracción muscular disparan una contracción muscular si una contracción muscular bastante brusca lo cual cuando hay un estiramiento brusco tú te contraes esto es es un reflejo no lo puedes evitar si se puede entrenar para que hay un poquito de anticipación y se puede entrenar un poquito de la regulación de esto pero a priori es un reflejo aquí te ponen dos porque realmente bueno a priori para facilitar esta contracción de aquí este lo que hace relajarse el contrario cuando hay contracción en un músculo su antagonista suele bajar su tono suele relajarse suele inhibirse un poco no se anula del todo también tengo que decir porque si no sería un riesgo para articulación la articulación necesita que alguien a la mantenga en el sitio lo cual si sabe que allí va a haber una atracción brusca si éste se relajara del todo se iría todo un poco al carajo lo cual pero así que éste permite para que éste pueda trabajar éste le permite bajando el tono son dos reflejos reflejo mediático o reflejo metártico directo inhibición recíproca del antagonista qué es lo que pasa con los órganos tendenosos de golgi antes os he hablado de cuando él cuando al uso muscular detecta una atracción brusca pero y el órgano tenden o sea de golgi que detecta el órgano tenden o sea de golgi detecta una generalmente una tensión muy grande y generalmente mantenida en el tiempo cuando era atención mantener el tiempo claro él seguramente lo primero que ha intentado hacer es contraer si es ostia tensión tensión perdón tensión el uso muscular de alarma empezamos a contraer pero si esto se mantiene al final tiene la conclusión de usted y si resistirte es más mala idea y si es mejor idea relajar y ceder pues eso es el reflejo metártico inverso o indirecto también llamado reflejo de relajación autógena cuando hay una tensión mantenida al final lo que acaba pasando es que el músculo se relaja por orden del órgano tendencia de golgi aquí te han añadido uno yo no estoy muy de acuerdo pero bueno han añadido uno porque no se da siempre que es que existe se relaja este es probable que aumente el tono es bastante lógico que pase esto aunque no pasa siempre porque ellos van jugando así y van normalizando tonos y cuando uno sube el otro baja pero lo importante de aquí es que bueno cuando hay una tensión mantenida pues el músculo se acaba relajando seguro que alguna vez en vuestra vida habéis estirado porque lo ha dicho alguien o por el motivo que sea y si mantenéis el estiramiento depende porque depende de la magnitud del estiramiento será antes o después pero si mantenéis el estiramiento 25 30 40 segundos al final dices mira se ha liberado sí y logras estirar mucho más ahí está el reflejo metártico inverso que es una relajación vale partir de aquí he añadido una diapo porque si no reviento si no explico esto aunque no es de este tema sí pero que es como funciona el control motor sí que antes he dicho el uso muscular no es contrátil y luego he dicho bueno tiene una parte aquí y aquí si veis que hay unas estrías sí pues esto es una parte del uso muscular si es contrátil un músculo normal la fibra normal es todavía estriada está está todavía estriada como vais viendo aquí pero el uso muscular no está estriado excepto donde ahora tengo los dedos sí que ahí sí que hay una pequeña parte contrátil para qué sirve esa parte contrátil para resetear este muelle el funcionamiento es muy muy simple y eso no hace falta que sea brusco esto pasa siempre cuando un músculo detecta un inicio de estiramiento una pequeña tensión aunque sea muy 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 pequeña por tanto detecta estiramiento porque él sólo detecta estiramiento manda la orden de contraer y viene la moto la moto neurona alfa y contrae el vientre muscular contra el vientre muscular esto se ha contraído pero qué ha pasado aquí si esto se quedase así este muelle quedaría flácido esta fibra si quedaría flácido como veis aquí pues a la vez porque esto no es una secuencia sino a la vez para que esto no quede flácido lo que hace es esta parte de aquí se contrae esta parte de aquí se contrae para que esta flacidez vuelva a tener una tensión mínima si tiene esta tensión mínima es capaz de sentir y si es capaz de sentir podrá activarse cuando toque si no si se quedase así si es de eso se encargan las botoneras gamma si esto se quedase así que a veces pasa en un rango de recorrido en un máximo cortamiento pierde sensibilidad y no te salta la contracción por poner un ejemplo que siempre pongo el mismo ejemplo pero bueno como está de moda lo que hay si muchas veces decimos que el glúteo está ahí es que el glúteo ahí abajo ahí abajo no el último generalmente se arriba en extensión el glúteo en máximo cortamiento es posible que esté inhibido y a veces no acaba de funcionar este músculo pues pongo el ejemplo del glúteo porque sigue porque es el que se ha hablado más de ello no sé lo único que le pasa esto pues es posible que si tú no lo entrenas en máximo cortamiento porque el glúteo le solemos dar estímulos cuando está estirado si baja bajado del todo la sentadilla que abajo del todo es cuando el glúteo no sabrás o cuantos y abajo del todo en el glúteo está estirado si es cuanto más siente pero arriba de todo y en extensión el glúteo es posible que no que no sienta y si no siente no no entra la contracción si necesita un pequeño estiramiento para que este muelle vuelva a tener tensión y entre la contracción soy muy pasado con esto y no es el tema de hoy pero bueno está está relacionado sí porque el estiramiento es lo que te ordena la contracción si lo que regula la contracción es que hay un estiramiento pero es importante si es importante entender cómo funciona a neuromuscular mente nuestro músculo ojo de tus siempre voluntariamente puedes reclutar un músculo sí voluntariamente pero si os dais cuenta normalmente hacemos cosas sin que voluntariamente recluten ningún músculo pero ellos saben lo que tienen que hacer siempre sí gracias al control neuromuscular a partir de aquí un breve inciso sobre lesiones sí y así ya liquidamos el gran debate de que funciona que no funciona para prevenir lesiones si este palabra de facilitadora si antes antes de comentado si mira me va bien que lo digas antes he comentado que muchos consideran que cuatro capacidades básicas dicen fuerza resistencia velocidad y flexibilidad yo soy súper crítico en cuanto a la velocidad como básica porque la velocidad en el fondo depende de la fuerza punto pelota pero bueno y ya está como resultado sí que hay una velocidad sí por tanto como resultados básicos compro pero hay que las estructura y dice que bueno pues que hay unas básicas y por ejemplo la felicidad sería una facilitadora o la facilitadora hay quien dice que flexibilidad y dentro de la felicidad está todo amplitud de movimiento movilidad y elasticidad y en que dice que no que son diferentes y ya en el fondo mientras tú entiendas que flexibilidad es la capacidad de formación elasticidad es la capacidad del tejido de volver a la situación inicial y que llama la movilidad o llama la de flexibilidad activa o llámale como quieras pero que esto puede ser activo o puede ser pasivo ya lo tienes todo sí pero así sin sin rango de movimiento no hay movimientos de fácil si no si no hay rango de momento no hay movimiento por tanto si es una facilidad ahora sí al fin y al cabo de disociar la flexibilidad de la fuerza es bastante extraño es bastante difícil luego lo comentaré pero es que es imposible no estirar o sea tú en el momento que haces una contracción luego tienes que tienes que hacer un estiramiento o sea una cosa se acorta luego se tiene que estirar no tiene más no no es imposible no estirar lo cual entrenar fuerza sin estirar es imposible cuando todo es el excéntrico se está estirando encima con fuerza lo cual es que se da siempre si está siempre ahí presente la flexibilidad facilita así y encima bueno pues claro cada deporte tiene su rango sus rangos óptimos lo cual si tú no tienes buena flexibilidad no puedes participar de gimnasia deportiva de gimnasia rítmica y de según qué artes marciales si no no puedes incluso de del atletismo de para sprintar necesitas una cierta movilidad si lo que pasa que también eso es muy difícil de encontrar el punto exacto porque necesitas una movilidad una amplitud de zancada óptima no digo máxima digo óptima y luego un stiffness una rigidez óptimo y tienes que contar tu óptimo si de capacidad de abrir las piernas porque realmente necesitas hacer una zancada con una rigidez óptima para que cuando contates el suelo eso sea muy elástico y por tanto muy explosivo la explosividad está muy relacionada con la elasticidad precisamente la explosividad con ciclo de estiramiento cortamento lesiones musculares me remonto a los años 80 y largos 90 y pocos sí hubiera unas señores que hicieron unas investigaciones un poco que hoy las podríamos criticar o yo las criticaría pero bueno pues en su día se hacían experimentos con animales y ya y es lo que hay sí y lo que jugaron es con un músculo de unos conejos sí y jugaron a estirarlo y ya estimularlo con electroestimulación y en definitiva que vieron bien un montón de cosas primero vieron algo muy interesante que está aquí en ese gráfico negro a que es que a misma longitud un músculo previamente activado tiene una capacidad de absorber energía mucho mayor que un músculo que está pasivo que no ha sido activado previamente lo cual ya te están diciendo que es buena idea activar la musculatura antes de hacer el cafre si tú tienes la musculatura pasiva si tienen la mitad más o menos de capacidad de absorber la capacidad sobre la energía es la el área si pues casi la misma es la mitad pero casi la mira un músculo activado aunque no haya ganado recorrido si un músculo activado tiene mucha más capacidad de absorber energía por lo tanto de manera activa lo cual va a comprometer menos las estructuras pasivas lo cual esto ya previene de lesiones activar musculatura punto positivo si antes de hacer el cafre especialmente cosas explosivas hay que activar ha activado mucho mejor que relajado también vieron que un músculo que previamente se le ha estimulado un poquito en la amplitud de movimiento o sea que se le han hecho algunos estiramientos tiene mayor capacidad de absorber energía que un músculo que no ha ganado amplitud de momento porque porque has corrido esta línea hacia aquí si si corres esta línea hacia aquí el área hasta la fractura hasta la lesión es mayor vieron que para lograr esto con cuatro estiramientos de unos 10 segundos era suficiente más o menos ellos en el estudio dicen entre 10 y 15 segundos hemos visto que para lograr esto con menos de segundos incluso es suficiente en lo cual te está diciendo en el 90 y tantos te está diciendo hostia a ver si va a ser buena idea antes de hacer cosas explosivas especialmente hacer cosas que activen y que aumenten un poquito la amplitud del movimiento a ver si nos podemos inventar no sé cómo los estiramientos activos y que estiren y activen pues esto lo sabemos desde el año 90 y pico y ahí aún estamos hoy discutiendo que existía viendo sandin sí pero no pero no lo sé pero es que no lo sé bueno pues estiramiento se de muchos tipos y en este momento puede ser corto y ya está si si es corto no te inhibe punto pelota si ya está desde cuando lo sabemos esto desde 93 tb hace mucho tiempo luego también vieron que si no hay estiramiento un músculo es capaz de tolerar sin romperse hasta 10 veces su capacidad máxima contractil o sea solo por contracción un músculo a priori no se va a romper o sea tiene que hacer una contracción del copón bendito lo que pasa es que cuando le medía ese estiramiento por tanto le metías contracciones céntricas se rompe y es fácil que se rompa como lo hicieron esto pues como os digo es metiendo la electro estimulación y estirando a la vez luego vieron también que las lesiones suelen hallarse no siempre pero suelen hallarse en la zona de unión del músculo con el tendón que es generalmente donde tienes agujetas cuando tienes agujetas del pectoral siempre tienes aquí y que un músculo lesionado mantiene todavía un porcentaje bastante alto un 63% aproximadamente de media en conejos en humanos no lo sé pero más o menos por ir a de capacidad de generar fuerza lo cual eso a veces incluso es un riesgo sí porque un músculo lesionado todavía tiene bastante capacidades manifestar fuerza nos flipamos y nos acabamos haciendo daño de verdad lo cual hostia si estás lesionado está lesionado si puedes hacer cosas si hacer cosas de baja intensidad te va a ayudar a recuperarte mejor sí porque ya estamos viendo que inmovilizar es mala idea y hay que mantener actividad y hacer unas contracciones controladas pero que no te engañe el no no pero estoy lesionado sí pero no no creo que puedo porque él creo que puedo puede ser un error pues ya de aquí me gustaría recalcar pues esto que parece muy buena idea así que para estirar y para calentar hay que activar la musculatura y hay que ganar un poquito de amplitud de movimiento sí lo cual bueno pues uno de los primeros debates si estirar en el calentamiento sí o no pues vamos a ver si desde mi concepción mi concepción es un poco no sé cómo decirlo pero para mí es que para mí es que de verdad para mí estirar es imposible no estirar o sea hay que entender que hay tipos de estiramiento no no es que he leído que se asistirán si haces estiramientos pasa esto bueno qué tipo de estiramientos porque hay muchos tipos de estiramientos o sea yo os digo hay poner las manos aquí como la obra esa del grito sí pues ahora o estiras algo o te quedas así de por vida sí ahora yo tengo que estirar para salir de esta posición igual es imposible no estirar ojo no todos los estiramientos sirven para mejor no funcionar ni de ni de coña ni de coña ni de coña ni todos los estiramientos inhiben y relajan ni todos los estiramientos activan ni todos los estiramientos hacen lo mismo porque hay muchos tipos de estiramiento y esa es la un poco lo que quiero que os grabéis a fuego de cuando alguien diga los estiramientos lo que sea neces es qué tipo de estiramiento qué tipo de estiramiento porque hay muchos tipos de estiramiento a no yo me refiero a estirar como mantener una postura durante un minuto y de manera forzada estás diciendo un estiramiento pasivo largo forzado tres apellidos sí porque lo que te diré no y si haces un estiramiento activo corto y suave que pasa a no entonces entonces activas que pasaba son efectos contrarios lo cual vayamos con cuidado cuando cuando hablemos de qué es lo que pueden hacer los estiramientos por los activos pueden hacer activar relajar optimizar rom aumentar el rango de movimiento de manera puntual sí y también aumentar el rango de momento la flexibilidad de manera permanente qué me refiero con esto bueno para relacionarlo código de colores se calentar sí como sesión de trabajo sería para aumentar flexibilidad y cuando buscamos relajar lo que queremos ya sea una vuelta a la calma o una sesión propia de descanso activo lo que sea si pues buscamos más un tema ya más de inhibición de relajación etcétera en antes de salir de aquí si tú haces un estiramiento que sirve para entrenar la flexibilidad lo haces al final de una sesión como vuelta a la calma te vas a romper si tú pongo un ejemplo así yo acabo de entrenar pesas a ella muerte vale peso muerto no sé qué no sé cuántos son de piernas a saco si sentadillas y peso muerto muerte destrucción y luego me pongo a hacer el cafre con estiramientos para intentar ganar flexibilidad de esquito y viales si me pongo ahí empiezo a tirar a tirar a tirar de manera forzada sí y para lograr un rango de momento máximo pues yo tengo la musculatura y con una piedra y me ponen me pones a tu hacer estiramiento forzados pues no pinta bien o sea si tú tienes una cosa hipertónica y lo pones ahí a máquinas forzadas a hacer algo pues es posible que te rompas y ya está los estiramientos son malos no es que has hecho un estiramiento que no tocaba cuando no tocaba a relajar pues si relajan no tengo que estirar antes de entrenar hombre pero es que si realmente se activan para relajar normalmente son duraciones largas porque por el reflejo metálico inverso si aquello del órgano tendinoso de golgi que explicó antes si tú mantienes un estiramiento durante 25 30 40 segundos y por tanto relajas eso a priori a menos que vengas previamente muy cargado y quieres relajar un músculo antes de entrenar pero a priori no te interesa porque porque para entrenar lo que necesitas es activar no relajar y de ahí es que he leído que los estiramientos son malos para el rendimiento porque relajan y si haces un estiramiento que relaja y te relajas no te estás activando te estás relajando pero si haces un estiramiento que te active te va a servir para el calentamiento sé que soy muy pesado con esto pero es que creo que que lo tenemos muy mal entendido o que lo están simplificando o se ha simplificado de manera al extremo que sirve mucho para para que un clickbait no para que la gente entre en un artículo pero es que estamos mintiendo estamos metiendo a la gente y ya está sí lo cual en definitiva vamos a ver qué variables son los estiramientos vamos a ver unos ejemplos yo tengo aquí como 20 ejemplos de estiramientos pero en el fondo un poco quédate con esta idea no de que si quieres calentar si estamos en la fase de calentamiento tienes que elegir pues tienes que buscar un rom óptimo para lo que vas a hacer y tienes que activar sí o sí esto siempre tienes activar y para el calentamiento si en cambio hoy vamos a destinar la sesión a mejorar la flexibilidad como capacidad pues entonces sí entonces vamos vamos a jugar a esto vamos a jugar a esto y los estiramientos que vamos a hacer van a tener ese objetivo ese objetivo que no va a ser ni activar ni relajar va a ser un aumento de la flexibilidad con aspiración de que se quede se queda muy poco es el chiste es que vale para que se quede bueno luego explicaré la mejor manera de la flexibilidad pero que son métodos un poco que antes se hacía mucho y ahora cada vez se hacen menos porque la verdad es que hay manera mejor de hacerlo pero bueno que hay maneras de hoy sesión de flexibilidad guay tío pues ya está aplica métodos que mejoren la flexibilidad pero no apliques esos métodos ni para calentar ni para volver a la calma y luego la otra no hostia pues mira el domingo no sé qué me apetece pues tengo los isquios un poco cargados os voy a relajar pues vale pues una sesión de descanso activo si los relajas pero eso no te va a servir ni para activar ni para mejorar la flexibilidad te va a servir para relajar ojo vas a ver más movilidad el resto de bueno al menos durante un rato por estar relajado cierto pero pero que no confundir las cosas qué variables hay pues básicamente es que hay decenas de combinaciones primero pasivo y activo y aquí aquí yo me pongo un poco purista si eso es un poco mío a partir de ahora vais a ver nomenclaturas mías porque yo no estoy muy de acuerdo con los métodos o sea cómo se han recibido los métodos de flexibilidad igual pues como estáis en mi canal pues hablo como me dé la gana se le llama activo tanto cuando activo es el músculo target como cuando el que hace la activación es el antagonista habría que ir con cuidado me estás preguntando robert sigo con tu ejemplo del peso muerto de la sentadilla sería más interesante liberar con fuam y al día siguiente estirar muy buena pregunta el fuam parece porque todavía no no hay nada concluyente pero parece una buena idea llámale liberación miofacial llámale es que hay mucha crítica y hay mucho defensor y mucha crítica con esto sí que está visto y demostrado que se gana rango de movimiento vale entonces o sea así antes activas ganas de rango de momento o sea primero lo lógico sería rodar con el fuam ganas rango de movimiento yo luego activaría lo digo no hacerlo al revés porque si tú primero activas y luego luego ruedas casi que está restando no primero libera si luego ruedas con el fuam entrenas y si luego ya quieres estirar y tal para relajar lo que sea pues lo haces a la final de la sesión o lo haces otro día porque no pasa nada o sea no te vas a lesionar por irte a casa con los esquíos esto es una piedra no te vas a lesionar por esto si lo que pasa después de la de la parte principal no te lesiona o sea no lo importante es calentar bien si no 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 la vuelta a la calma entre comillas porque no es regresivo lo que pasa es que a mí me inter a mí me gusta irme a casa pues bien si entonces ya puedes hacer unas estiramientos suaves al final de la sesión y que relaje un poquito y luego como dices tú al día siguiente unos estiramientos un poco más guays vale y quedarás súper bien una estrategia buena la que te estuve fue más activación si no nos dejamos la activación pero si fue más activación why why not si hay otras maneras pero si si tengo un fuam por qué no si es que ya está está lo que no lo que decía el tema activo hay excedentes activos pasivos que es que el músculo no hace nada pero hay excedentes activos que el activo puede ser el que se está estirando o el activo puede ser el contrario que se está estirando voy por continuar con el ejemplo de pectoral porque es lo que tengo aquí vale se le llama que yo creo que es un error yo le he puesto un nombre como llamado tensión pasiva tener que guarda igual se venía va tanto activo a hacer esto o sea lo que voy a hacer ahora yo ahora estoy haciendo un activo del antagonista si el dedo es posterior rombo y etcétera sí para estirar el pectoral sí y a eso se le llama estiramiento activo yo soy un poco crítico para mí es pasivo si el pectoral no está activo si están activos los de atrás sí pero bueno y se llama activo igual a coger fijar estirar y a la vez hacer fuerza con el pectoral ahora estoy haciendo fuerza con el pectoral ese sí que está el pectoral activo intentando cortarse y tiene una un tope y se está estirando a la vez que ejerce tensión eso sería el primer caso activo el músculo target está activado y el primer ejemplo quedado sería el antagonista es el activo pero es que generalmente la gente divide sólo hay pasivos y activos y te ponen como sinónimos las dos escenas que habéis visto para mí es que son contrarias las escenas de los que habéis visto para mí son contrarias bueno pues ya tenemos que aquí hay como tres cosas si un músculo puede ser pasivo puede estar activo él o puede estar el pasivo pero el músculo contrario activo si esto ya son tres escenarios otra variable de tu otro dúo dinámico estático dinámico si puedo estar quieto como veis ahora o puede estar haciendo así sería dinámico suave o forzado otra variable si yo puedo llegar hasta aquí más o menos que serían los suaves o puedo llegar más allá si ayudándome de algo que serían los forzados y cambia la película y corto largo corto largo si es largo se va a activar el reflejo unidad digo inverso seguramente lo cual va a relajar y si es corto no llega a relajar lo cual si quiero relajar tengo que hacer largos pero si no quiero relajar porque estoy calentando por ejemplo los tengo que hacer cortos más o menos como no es exactamente un punto se suele hacer menos de segundos y más de 30 segundos y así sabes que seguro que es corto o seguro de largo cada uno y cada umbral de tensión si activa el reflejo metrático inverso cuando lo activo vamos a ver ahora un montón de ejemplos y no sé si hacer es que se va a ver muy pequeño porque me ha quedado un cuadro enorme vale ese cuadro lo tengo muy activo muy antiguo y lo he copiado y se me ha salido un poco chusquero creo que se va a ver mejor no sé es que pero un segundo se ve mejor así pregunto o como lo veis antes yo voy con delay y es vale si quedamos así vale si yo lo tengo escrito aquí y ya está vamos a comentar a comentarlos y más que nada ojo es que esto se ven así vale guay si yo también lo he visto es que he entrado y cinco minutos tarde precisamente porque al pasar las diapositas cuando he llegado a esa diapositiva he hecho hostia no se ve porque con el tema de transparencia y tal entonces he hecho un apaño aquí vale cambiar unas cosas y más o menos yo creo que que algo se ve aquí aquí hay un montón de tipos de estrenamientos algunos son absurdos y hay algunas actividades que son de fuerza yo como la pantalla a mí se ve peor que vosotros no sé por qué me lo he imprimido vale bueno los primeros lo digo para entender el código colores estos de aquí si lo tomo aquí para los acabo de marcar ahora son lo que sería estático pasivo si estático pasivo sí o sí los que voy a marcar ahora más que nada para ir es los que son activos si pongo comillas porque son activos estáticos excepto el único el último que sería activo dinámico estos tres de aquí son combinados que son que vienen de la facilitación neuromuscular por perceptiva los fnps o pnf en inglés propio es activa neuromuscular facilitation luego cosas que no se suelen contemplar pero bueno están ahí podemos jugar con las de coaptaciones y con el estiramiento axial y luego las típicas de movilizaciones y de movilidad vamos a moverse y aquí el último que técnicamente no es estiramiento pero bueno como tiene efectos similares pues he puesto el tema de la del masaje o liberación medio facial como digo este no me ha atrevido a decir efectos muy muy concretos porque bueno pues porque falta investigar si falta metodología ahí pero voy a ver agua la otra cosa interesante es esta columna que acabo de marcar ahora este cuadro como lo vais a tener pues pues os ya quiero calentar pues a buscar las cosas que están en rojo sí y mírate si te interesa hacer las cosas en rojo quiero vuelta a la calma pues ves a buscar las que están en azul quiero entrenar y mejorar la flexibilidad ves a buscar las que están en lila luego para mí hay una que no está marcada en lila que es la que mejor ganarás movilidad que es la tensión excéntrica y ya le he dicho pero bueno eso sería lo típico vale sería lo típico hay cosas que son que se pueden aplicar en varios por ejemplo el foam rolling el foam se puede aplicar tanto en el calentamiento con la vuelta a la calma está más demostrado bueno se ha demostrado que en el calentamiento funciona y está demostrado que la vuelta a la calma bueno pues te vas con sensaciones de menos dolor muscular pero como está más demostrado en el calentamiento lo he dejado como el calentamiento aparte de aquí para que nos hagamos una idea esto si esto y esto son cortos si me sirven para activar y si este y este son largos si lo marca aquí en esta columna que me servirán o para vuelta de la calma o para algo diferente así que veremos ahora vamos uno por uno así rápida y tampoco voy a hacer aquí una tesis de cada uno pero yo puedo estar estático pasivo por tanto es estático el músculo target es pasivo el otro también es pasivo si es el típico estiramiento encima va a ser suave si el tipo de estiramiento que no es ni forzado es pasivo si yo me quedo ahí en una resistencia externa o auto pasiva significa que yo sí me marco una resistencia externa pero que no me que no me habrá demasiado y una duración corta esto para qué puede servir pues puede servir para recuperación del rango de movimiento o incluso aumentarlo un poquitín como hemos visto antes en el estudio de los conejos sí pues por tanto puede servir tanto para calentar como para estoy entre las series donde estoy haciendo pecho si quiero resetear un poco la movilidad del pectoral la flexibilidad del pectoral el torno del pectoral pues éste me puede servir si uno es el evento de menos de segundos suave etcétera etcétera guay qué pasa si lo mismo lo mantengo más de 30 segundos pues que me relaja me inhibe hostia próxima he dicho que antes este me puede servir para calentar ahora me estás diciendo que si lo mantengo un poco más me va a servir no me sirve para calentar de hecho me va me va a caer el rendimiento me va a caer la capacidad de manifestar fuerza y sobre todo explosividad porque porque has inhibido sí porque has mantenido más de 30 segundos se ha activado el reflejo metártico inverso y por tanto por tanto te ha inhibido por por tanto usted hay que saber a qué estás jugando vamos a ir un poco más forzados el mismo rollo que hemos visto el primero pues un poco más forzado si lo cual bueno pues llegas un poco más lejos aumenta el ron puntual es así que aumenta así que como el primero se ha dicho recupera y puede aumentar un poquito ese sí que aumenta el ron puntual de hecho es lo que realmente perdón este es lo que le hicieron a los conejos lo que hemos visto antes si seleccionan estimentos forzados menos de 10 segundos 10 15 segundos nos decía el artículo vale y esto para que nos puede servir puede servir para el calentamiento si unas cuatro repeticiones de 10 segundos o menos si un poco forzado pam 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 si fin aumenta el ron puntual ya tenemos algo si ya tenemos algo ya hemos ganado un poquito de rango de momento no has activado has ganado algo de rom vale has ganado es importante y sin cambio hacemos forzados largos me puede servir es el clásico entrenamiento de toda la vida yo soy muy crítico con ese entrenamiento pero bueno no 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 he venido aquí a rajar si de entrenamiento de la flexibilidad si cojo un estiramiento lo mantengo forzado vale que casi haya dolor casi y lo mantengo ahí más de 30 segundos incluso se solía mantener 60 vale para asegurarte y bueno pues eso a priori como era forzado etcétera etcétera el músculo se acababa medio relajando y si lo haces muchas veces muchas veces no en un mismo día pero si lo haces de una manera continuada con mucha frecuencia y tal pues ibas ganando flexibilidad si así tradicionalmente se entrenaba la flexibilidad hay mejores maneras de entrenar la flexibilidad pero bueno así que la pasiva si se mejora bastante así y ya no soy muy fan de esto ya os lo he hecho vamos al tema de las tensiones estos dos que marco ahora es aquello de tensión pasiva no es cuando el que hace fuerza es el contrario es el antagonista si el antagonista es el que hace fuerza y por tanto a el otro pues no 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 está haciendo fuera por tanto para mí no es un activo técnicamente muchos estos ya lo consiguen activo porque hay alguien que hace una acción para mí para el músculo target no es un activo para mí si es aquello de estoy estirando el pectoral pero estoy haciendo fuerza con los de atrás bien si sólo hago fuerza y no hay estiramiento sí 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 no estirando sea no busco rom y hago fuerza ya pasan cositas pero es mejor si lo haces bueno mejor pasan más cositas si lo haces con estiramiento así como un estiramiento y tensión pasiva que cositas pasan pues que se normaliza el tono si como estás jugando a la edición recíproca si piensas uno para relajar el otro eso se suele hacer cuando tienes este muy tenso entonces tensas este y este se relaja si los tiras pues pues un poquito mejor si si no también pasaría si ya está por eso hay dos opciones sin estiramiento con un estiramiento pasivo y lograrías que los tonos se normalicen un poco este bajaría el tono y estos subirían a un tono lo cual bueno pues esto te puede interesar cuando me puede interesar esto eso suele interesar aunque puedes hacerlo para el calentamiento si sabes que un músculo tienes muy muy tenso si llegas a un entreno y ya vas con el pectoral muy caro estoy poniendo el pectoral de ejemplo porque es el que se me ve pero yo que sé yo por ejemplo voy con los gemelos muchas veces muy cargados pues hago una tensión de tibial anterior sí y el gemelo se baja un poco sube un poco la tensión del tibial y baja un poco lo podría hacer antes del calentamiento y no lo digo como calentar el estudio antes del calentamiento para normalizar tensiones pero hay otras maneras de jugar a eso ya veis que hay muchas maneras y no están todas porque es un cuadro que hice yo en su día en el 2014 esto de normalizar el tono es muy interesante si tensas uno y ese el que tensas pues activa y el que su contrario se relaja pues esto es muy interesante los que yo sí que considero que son activos si son estos dos aunque son lo mismo pero la diferencia donde estaba del día uno a rom activo rom pasivo hasta está flipando digo dónde está la diferencia rom activo rom pasivo es más o menos forzado si el primero es no forzado y el segundo es un poco más forzado si más forzado me refiero no dolores pero un poco más allá del rom activo si o sea un poquito más eso es buscar tensión muscular del músculo que estás estirando si marcas aquí y haces fuerza con el pectoral sí 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 realmente no hay un exilamiento muy muy grande lo que vas a hacer es activar el pectoral porque estás contrayendo que no hay más y si encima lo has puesto en una situación un poco más allá de su rom activo pues vas a lograr robar grados al rom activo y vas a lograr activar y robar grados hasta el rom activo has puede ser que hay un poco de liberación miofascial puede ser no me voy a meter en jardines que no lo veo el último que me queda aquí que no sabía si ponerlo aquí ponerlo abajo que le llama tensión excéntrica que es que no es más que el entrenamiento excéntrico si no es más que la fase excéntrica de todo entrenamiento si buscando una amplitud grande si tú y eso ya es dinámico si esto ya no es estático es dinámico pero la fase excéntrica y es que es la mejor manera de ganar movilidad porque estás ganando movilidad a la vez que fuerza en ese rango de recorrido si tú la fase excéntrica la haces controlada sí y en tu rom activo o incluso si vas robándole grados porque poco a poco ir a robándole grados le puedes ir robando grados es este de aquí el que acabo de marcar ahora en cuántas veces yo he puesto menos de 10 repeticiones pero no tenemos mucho sentido hacerlo muchas pero es lo que toque si es que es una serie de entrenamiento no tiene más está y lo haces esto dentro de una sesión de fuerza ya te digo yo que empezarás a ganar muchísima movilidad y además una movilidad muy buena porque es una movilidad activa si es el concepto que hemos visto antes de movilidad es una flexibilidad activa lo cual hostia por favor en rom completo rom completo con control rom completo rom completo rango de momento completo sí 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 se puede y si hay control y no hay historias raras pero en los ejercicios que podáis el rango completo porque vais a ganar movilidad y vais a ganar fuerza y capacidad de de generar contracción en todo el recorrido y eso es lo que te interesa sí por tanto hostia pues sí aunque sean unas series como de prevención si lentamente y tal todo el recorrido ya verás que ganas muchísima movilidad y son y es un método de fuerza es que no tiene más si no tiene más pero bueno vamos a las más características que también me gustan bastante estas bueno son combinaciones y por lo tanto los efectos y objetivos también son combinaciones aunque se pueden usar para muchas cosas se han usado muchísimo para ganar flexibilidad sobre todo a nivel puntual es espectacular porque muy rápido ganas muchos grados si de una manera bastante activa porque juegas al tema activo pnfs hay muchos y de hecho viene el método kabbat bla 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 sí pero se ha solo se suele resumir en tres métodos que es el cr hr y cr hace a contract relax hold relax y contract relax no contra el poder contract relax antagonist contract voy si estoy leyendo es 1 2 y 3 el primero es buscamos eso tiene que haber una resistencia externa a hacer solo uno mismo es muy difícil es prácticamente imposible si sería jugar con la pared y tal es muy difícil alguien si me pone en una situación buscamos el rom el rom máximo si bueno mantenemos ahí hold y luego a unos ocho segundos y me dicen venga a fuerza contra mí si yo intento hacer fuerza para cerrar si lo cual intento hacer fuerza con los agonistas si intento luchar contra esta resistencia externa no puedo porque me están manteniendo si se hace esto unos seis segundos más o menos entre seis y ocho segundos stop un relajas y verás que has ganado grados esto lo haces varias veces y ganas un montón de grados son grados que no se van a quedar para siempre pero esa sesión vas a tener muchos más grados esto lo vas haciendo y vas ganando también muchísima flexibilidad ese es el cr el cr va contra el músculo target hr hold relax va contra los antagonistas si mismo voy a poner el mismo ejemplo llegas hasta aquí me estiras me marcas aquí ocho segundos y me dices venga de 3 2 1 ya intenta ganar grados tú intenta hacer fuerza para ganar grados y lo haces y verás que ganas grados vale esto venga relajamos y boom estamos ahí venga volvemos a intentar ganar grados 3 2 1 ya boom si ibas ganando grados más ganando grados de los contrarios a los que se estiran pero bueno los que tú quieres que tengan fuerza para llegar allí súper interesante sin movilidad súper interesante tercer método combinación de los dos llegamos aquí me atraso sonó en contra intentas hacer fuerza hacia abajo 3 2 1 a favor sí y haces fuerza hacia el otro lado pam 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 vas haciendo ganas muchísimos grados y encima es muy interesante porque vas ganando a capacidad contractil en esos grados del músculo que estás tirado y capacidad contractil del que hemos dicho antes que era que cuando está lo más acortado posible pierde capacidad contractil pues como lo estás ayudando tu ganas esa 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 coordinación de las motor neuronas alfa en las gama y ganas capacidad de generar tensión muscular en máximo ordenamiento que es súper interesante lo cual hostia hacerlos mira que soy poco decir haz esto para haz esto para entrena fuerza con todo el recorrido y haz esto para si los dos es bueno el combo es el crack y ya sí pero vais a ganar vais a quitaros muchas inhibiciones musculares y vais a ganar mucha capacidad contractil en todo el rango de recorrido tanto necesitamiento como un acortamiento fantástico cositas varias las de adaptaciones la típica de adaptación es la primera sí que es la típica bueno no lo puedo hacer aquí pero imaginaos que estoy bueno estoy así sí colgado con el hombro colgado normalmente se pone un tope y cojo una pesa es mejor si te la atas la pesa sin una pesa ligera tampoco hace falta y que va a provocar la pesa que poco a poco el hombro de coarte se pierda vale hay una pierda tensión si normalmente eso es cuando hay hombros muy muy compactados hay mucha tensión en magnitud rotadores etcétera pues es una manera de que se vaya relajando es una tensión axial una tensión longitudinal logras una descompresión articular a veces se hace un poquito de movimiento un poquito no 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 es dinámico es un poquito de cosas así las puede ser perfectamente sí 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 yo yo lo hago mucho con gomas elácticas por ejemplo y lo que hago es me la ato si la paso por aquí y hago como varias pasadas para no tenerla que coger porque porque si tú la coges hay un reflejo que si tú coges algo fuerte con la mano el hombro se tensa lo cual es mala idea coger algo con gomas elásticas muy bien también parte como gomas elásticas interesante pero no hace falta estar así tumbado hacia abajo sino que lo puedes hacer lo que pasa que es es interesante que tengas un tope si buscas algo que haga de tope y verás que el hombro poco a poco se va descoyuntando entre comillas si se va de coaptando y te libera muchísimo se alimenta mucho la articulación bla 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 esto es una fricada lo que voy a hacer ahora esto si por ejemplo lo haces con alguna carga tipo que te el bel tipo clavel lo que por lo que sea una carga que traccione o una carga tipo trx vale un ejercicio de tracción los ejercicios de tracción también generar esto sí que también generar esto lo que pasa que hay tensión muscular lo cual bueno pues no lo generan también pero también alimentan la articulación todo lo que sea atracción y especialmente si es dinámica e incluso balística como una kettlebell o una clavel etcétera pues también bajan van a generar esto pero ojo no nos flipemos no voy a hacer esto para para la articulación para bueno pues hace esto como hace esto como entrenamiento si hace esto como entrenamiento pero que sepas que sí que la objeto una atracción axial pues 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 haces que la articulación haga así y se va lubricando si normalmente entrenamos siempre en compresión pues es bueno entrenar en tracción si tiene sus efectos y las movilizaciones las más dinámicas incluso balísticas bueno pues yo sé yo separo dos estas dos las separo que nada porque bueno pues por separar en el fondo lo mismo si es movilizar lo que pasa es que si tú movilizas de manera no resistida sí bueno tienes una resistencia que es el stiffness vale lo único que hace es lubricar la articulación ojo ya compramos todos estos me van a servir para calentar si tú además hay una intención activa si ya sea porque hay una resistencia externa o ya sea porque tus músculos contrarios vale generan resistencia pues también hay una activación lo cual bueno a mí me gusta hacer las dos cosas y hacer una movilidad una movilidad primero articular y luego poco a poco si pasar a una movilidad más activa y luego pasar a una tensión activa que hemos visto antes una tensión activa si normalmente buscamos diagonal es porque si matas muchos pájaros de un tiro sí y ya si tienes ahí la perfección sí articulación articulación con activación de gran activación en toda la diagonal perfecto las dos últimas han habido muchas las dos penúltimas porque la liberación media facial ya lo hemos hablado hay mucho debate no balísticos y con rebote no para están ahí están ahí y pueden servirte si el balístico es por ejemplo con la pierna no lanzar la pierna hasta donde llegue si lo cual realmente el músculo target el músculo está pasivo en el fondo sí lo que puede pasar es que si te has pasado se dé el reflejo metálico sí porque si realmente llega tan lejos que él percibe un rebote una atracción brusca ahí se va a contraer si no has llegado tan tan lejos eso servía se hacía mucho en fútbol etcétera para llegar a zonas pasivas lo que pasa es que técnicamente es pasivo también lo cual ha caído un poco en desuso sí pero estaba ahí era una manera de llegar de lubricar la articulación en zonas pasivas en zonas donde tú activamente no vas a llegar pues si tú levanta la pierna llegas donde llegas pero si la lanzas la pierna llega más arriba y luego está el rebote el rebote yo tengo que confesar que soy gran amante del rebote cuando toca el rebote sí que es hacer un rebote si es bajar bruscamente para así de manera controlada pero un poco de todo brusco buscando que haya el reflejo metálico en excéntrico claro hay un estiramiento por tanto el reflejo metálico provoca una contracción esa contracción es excéntrica cuando yo hago esto pues cuando vamos a hacer cosas donde van a ver este tipo de acciones o sea si tú eres velocista y no haces este tipo de acciones es muy posible que te rompas si tú eres técnico dista y no haces este tipo de acciones es posible que te rompas pero no lo hago nunca al principio calentamiento por eso aquí veis calentamiento más calentamiento más más porque porque esto para mí va muy al final del calentamiento o sea el músculo tiene que estar muy bien preparado para luego poder hacer rebotes tiene que estar activado tiene que estar ya con un poco más elevado caliente etcétera etcétera pero para deportes explosivos donde normalmente hay estiramiento y explosión si y si encima de reactivos aún más pues es interesante este tipo de estiramientos con rebote y ya y lo de la liberación mediofacial pues ya lo hemos hablado antes pues sí pues va muy bien de hecho es casi lo primero que deberíamos o sea si tenemos la herramienta ya habéis visto que hay muchas maneras de calentar pero si tenemos la herramienta úsala 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 porque está demostrado si está demostrado que funciona lo que pasa es que no sé cuál es el protocolo que mejor funciona no te lo sé decir no te lo sé decir así soy súper honesto no te lo sé decir pero pero úsala porque funciona no 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 tiene más y bueno en los apuntes tendréis esta que es la misma y poco más pero que hay una hay una de pomadas vale de de la valoración la población no quiero entrar mucho y ya cerramos vale una hora y media en fin no el rom a priori el rom como tal el rango de momento se debería valorar con un goniómetro que es un goniómetro bueno yo tengo esto no es un goniómetro eso es la versión industrial de un goniómetro esto es la versión industrial de un goniómetro vale los goniómetros son como esto pero de plástico transparente lo que pasa que bueno tengo este en casa tú más si pones el brazo pones el brazo tanto grados dos grados ya está no tiene más sí pero el rango de movimiento habría que valorarlo en grados si en rango de movimiento en grados lo que pasa es que si hablamos de una capacidad de entender ya no hay movilidad o llámale de flexibilidad ya de test propios y ya puedes medirla de otras maneras si por ejemplo la flexibilidad el típico test de flexibilidad es el sit and reach que es aquel no de ponerse sentado y buscar lo más lejos que puedas de la punta del pie si es un test que mide por la flexibilidad global de cadena posterior pero al fondo bueno pues es un poco general no 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 está midiendo nada analítico sí y de test hay muchísimos sí muchísimos a mí el sit and reach por ejemplo me gustaba mucho una normalización que hicieron que es empezar con la con la espalda y los hombros tocando la pared y marcar el cero desde donde llegas y luego marcar perdón que estoy encima del micro ahora marcar el cero aquí y luego ver cuántos centímetros ganas porque empiezas a hacer una normalización que es interesante y anulas distancia de piernas distancia de tronco o sea todo esto lo anulas porque bueno porque cada uno empieza en su cero si tal que no marcar como cero en la punta de los pies eso ya pues hay gente pati corta hay gente brasil larga y eso cambia mucho pero como te es ese estilo por ejemplo a mí me gustaba más uno que no he visto demasiado ya que era era muy global que era estaba sentado solo con las piernas abiertas cuanto más las abrieses más puntuarías porque tenías una cinta métrica sí que salía de dónde salía pues creo que la ingles entiendo así entonces tú coges un palo también cuanto más y tienes que ir para atrás y para adelante cuanto más flexibilidad tuviese en los hombros más podías juntar sí y por tanto más llegó más lejos luego llegarías y cuando echabas para adelante y te echabas para adelante del todo a tocar el suelo con el palo y lo más lejos que tocas es con el palo allí era la distancia en centímetros desde la ingle claro cuanto más ahora las piernas más puntuales cuanto más puedas hacer esto con los brazos más juntos sí por tanto más movilidad de hombro más puntuadas y cuanta más flexión de tronco tengas más puntuadas cuando antes que era como muy exponencial no la gente que tenía muy buena flexibilidad global puntuada muchísimo y la gente que tenía más facilidad puntuada muy mal pero claro mete muchas cosas ahí es un test interesante a nivel de movilidad y eso como hemos prometido hacer una clase propia de test de valoración de función muy buen screen etcétera esos test la mayoría están midiendo la movilidad en el fondo si haces un test de overhead squat si estás viendo movilidad sin movilidad activa flexibilidad activa llámale como como quieras sí a este se veía bien en halterófilos sí 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 es que en deportes bueno se han usado mucho los los test ahora está muy de moda ese estilo y tal que un día hablaremos sólo de estos y pero bueno que estos son test de movilidad activa equilibrio sí bueno pues son genéricos pero está bien en el fondo si tú quieres valorar el rango de movimiento tienes que ir agonómetro sí y el resto pues bueno pues son movimientos como valoras tus movimientos pues valorándolos sí pues valorar hasta dónde llegan las cosas o qué bien lo hace si las dos las dos vertentes de esos test pero no no he querido bueno primero porque ya llevamos una hora y media y no he querido desarrollarlo más porque de esto como vamos a hablar un día en específico pues ya sí y así podemos cenar pronto que yo soy de cenar pronto los domingos y ya está y bueno pues un poco no he hecho diapositiva de resumen pero bueno un poco el resumen es es imposible no estirar y los estiramientos no son los tal como entendemos los estiramientos no es la única manera de ganar flexibilidad y movilidad sí pero es que todo va ligado no puedes entrenar sin sin practicar la movilidad porque es que estás haciendo eso no tiene más y sobre todo que me da bastante rabia el titular el titular los estiramientos son malos porque no sé que no hay que hacer ese eventos porque no sé que no estires antes de lo que dices bueno dime qué tipo de estiramiento hemos visto muchos estiramientos unos no pueden servir y otros ya habéis visto que van en sentido contrario si tú activas reflejo mediático indirecto vas mal y ya está si tú haces un estiramiento largo va mal y ya está y bueno pues muchas gracias a bueno si queréis los links de discos etcétera los tenéis en el chat arriba de todo esto estará pues disponible en youtube pues mañana por la tarde supongo la semana pasada tuve problemas pero bueno más o menos mañana por la tarde en discord mañana por la mañana así que la presentación ya estará pero bueno en youtube pues tardan poco más y ya está y y poco más a su tema así un poco tal pero bueno yo creo que te ayuda bastante a estructurarte que tienes que hacer para si yo para mí es que soy un obsesivo del no del qué sino del cómo y el para qué pues si quieres calentar deberías hacer este tipo de cosas si quieres ganar flexibilidad debería hacer este otro tipo de cosas si quieres relajar tienes que hacer este otro tipo de cosas y nada pues yo me voy a cenar y ya está cuídense mucho y nada nos vamos viendo por aquí vale y recuerden que el que no entrena se desentrena